Se acaba de revelar recientemente a través de medios de comunicación, cuánto llegó a ganar al mes la conductora Laura Bozzo. ¿Quieres que te adelante un poco de esto? La cifra no es poco. Las autoridades mexicanas en un principio le solicitaron a Laura Bozzo que se presentara con su propio pie en Santiago de Almoloya de Juárez, presentando su pasaporte y dando 300 mil pesos en garantía. Laura Bozzo nunca acudió. Por esta razón se reactivó la orden de que la policía la buscara y se la llevara a las instalaciones. Por lo que se sabe, hasta este momento, Laura Bozzo, quien sabe en dónde está, sigue desaparecida. Además de tener contratiempos legales, lo que Laura tenía era dinero. Por eso nos preguntamos, ¿por qué no le pagó al SAT y ya? A través de una entrevista, el productor de televisión Roberto Romagnoli reveló cuántos millones ganaba Laura Bozzo cuando tenía su programa en TV Azteca. Con sus propias palabras, primero que nada, él mencionó. Yo le volví a dar auge a su carrera. Estaba des***** sin pasaporte para salir de Perú. Yo le remonté su carrera en México desde cero. ¿Y ella qué hizo? La hizo cenizas. En Azteca, Laura llegó a ganar 100 mil dólares al mes, lo que vienen siendo 2 millones de pesos. ¿Qué harías tú con 2 millones de pesos? Primero que nada, para que más o menos hagamos cuentas. Para que una persona que gana el salario mínimo aquí en México, logre ganar esos 2 millones de pesos de manera legal, tendría que trabajar 37 años de su vida sin parar. Laura Bozzo tenía una situación completamente diferente. Ella no dudaba en presumirnos esos bolsos y ropa de diseñador. En la misma entrevista, Roberto Romagnoli también señaló a Laura Bozzo de no haber sido agradecida. Además, se dijo estar muy triste de cómo actuó. Durante este tiempo, varios compañeros del gremio de Laura Bozzo han salido a apoyarla. Otros simplemente opinan del tema. Y otros definitivamente se han ido con todo en contra de Laura. Y es que ahora, a través de otra entrevista, una persona se expresó muy mal de Laura Bozzo. Y no, no estamos hablando de Alfredo Adame. En esta ocasión, el turno fue del productor Federico Wilkins. Él trabajó con Laura Bozzo en Televisa. Y parece ser que su experiencia no fue del todo buena. Federico reveló que la famosa logró incomodar a más de una persona cuando ellos trabajaban a su lado. Pues al parecer no era nada fácil de tratar. Con sus propias palabras, el productor de Televisa mencionó. Trabajar con ella era trabajar con el mismísimo Sánchez. Era un diurno. En la primera semana de transmisión en vivo por Canal 2, dijo al aire que los técnicos de Televisa no servían. Fue una falta de respeto enorme para la empresa que le había abierto las puertas. Además, Federico aseguró que la famosa se comportaba extremadamente mal con los empleados de la producción. Que ella sacó lo más malo de su personalidad con los trabajadores de la empresa. Por esa razón, varios involucrados prefirieron quedarse desempleados a seguir trabajando con ella. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.